Este podcast está patrocinado por The Lab Activewear, la nueva línea para sacar tu 100% de tu performance en cada workout. Visita nuestra página web delapanama.store Super chicos, bienvenido en The Lab Panama Podcast, entonces un podcast que habla sobre fitness, salud y deporte. Y en general, hoy estoy con el team de The Lab y tenemos una súper invitada, Isabela Amado, entonces camponesa de gymnastics panameña, que tiene un background de locura, que fue el juego olímpico. Entonces aquí tenemos a Isabela, ¿cómo estás Isabela? Hola, muy gusto, estoy muy bien, gracias a ustedes, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Entonces queríamos invitarte en este podcast para que primero explica todo tu mega percurso. Entonces yo me fui a hacer, lo compito ahí en casa y me fui a buscar y vi, wow, yo empezaste, yo vi desde cinco años y medio y ahí no paraste. Entonces quería que nos cuentas primero, pues, que te presentes que nos cuentas un poquito todo, de dónde empezaste y cómo fue gradualmente entonces todo este crecimiento hasta la fecha de 2016. ¿Dónde te fuiste a los Juegos Olímpicos en Río? Ok. Empecé en gimnasia a los cinco y medio, más que nada porque mis papás siempre fueron muy, como digo, no estrictos, pero como que me decían que tenía que hacer algún deporte. Al principio empecé con ballet, pero para mí era muy aburrido, entonces me pusieron en gimnasia que era un poco más activo. Y de ahí me enamoré y me quedé en la gimnasia por siempre. Creo que como en un año ya estaba compitiendo, nivel tres o cuatro, y ahí me empezaron a mover al grupo de las más grandes y entrenaba con las más grandes en el más alto nivel. Y así mismo fui progresando y compitiendo. A los 14 fui a un clasificatorio para los Juegos Panamericanos y de última, pero clasifiqué. Y de ahí empecé a buscar gimnasio en Estados Unidos porque sabía que la gimnasia era potencia en Estados Unidos para ver si iba a pedir a entrenar un par de meses, tal vez el verano de la escuela y ver si había avanzado y llegaba mejor a los Panamericanos. Y cuando logré conseguir con quién entrenarme, vine a Virginia. Enero y febrero era el supuesto tiempo que me iba a quedar. Y cuando vi cuánto avancé en dos meses, dije, si regreso a Panamá, no sigo haciendo gimnasia. Así no puedo seguir. Y me quedé acá y empecé a entrenar 34 horas a la semana, casi que mi trabajo. Y hacía homeschool. Estaba de noveno a 12 hice homeschool. Y eso fue en el 2011. Y ahí, en el 2012, era senior, fue categoría mayor, que es la que compite en los Juegos Olímpicos y en los Mundiales y todo eso. Y competí en mi primer sudamericano, que ahí saqué una medalla en viga, que no me la esperaba para nada, lo máximo. Y de ahí, en el 2014, fue mi primer Mundial. En el 2015, fui al segundo Mundial y era clasificatoria para los Juegos Olímpicos. Y de ahí, en el 2016, Río. Río. Qué cool. Una pregunta que te quiero hacer. Comentaste entonces que desde el 2011 empezaste entonces la escuela en casa, porque estaba entrenando y entonces 35 horas al día, que full time. A esto, en el 2011, ¿cuántos años tenías? 14. 14. Estaba cumpliendo 15 años, pero tenía 14 cuando me muera. Ok. ¿Cuál es lo que me interesa? Porque no es fácil. Vamos a decir, una niña de 14 años que está haciendo un trabajo full time, y entonces que se necesita olvidar un poquito de toda la parte de divertimiento en la escuela de los amigos. Se enfoca en su entrenamiento y 35 de entrenamiento al día. Cuando termina su entrenamiento, que imagino que está bien cansado, ponerse a estudiar por la escuela. ¿Cuál es tu mindset ahí a 14 años? ¿Estás súper ya avanzado por un año de 14 años? ¿Cómo lo viviste? ¿Fuiste difícil o fuiste...? Hablando de ese tema de olvidarse de los divertimientos y salir con amigos y todo, a los 12, creo más o menos a los 12, 13, pensé en retirarme de la gimnasia, porque iba a la escuela normal cuando estaba en Panamá, y después entrenaba en la tarde, y ya se me acababa todo el día, y siempre quedaba obviamente cansadísima, que no tenía ni energía para salir. Y mis amigos de las cuales salían, y como que todo el mundo hablaba de eso en la escuela, y yo no podía. Y no sabía si la verdad era, o sea, si iba a valer la pena seguir entrenando tanto en gimnasia. Y les dije a mis papás, y les dije, ya, ya no quiero seguir. Y me dijeron, bueno, puedes parar de hacer gimnasia, pero tienes que meterte en otro deporte. Empecé a hacer triatlón, porque mi papá hacía triatlón. Pero no era lo mismo, no me gustaba. Y además, la extrañaba demasiado. Dos semanas después regresé a gimnasia. Qué curioso. Pero sí, cuando me mudé, mi día normal era de 8 a 12 entrenar, después almuerzo de 12 a 12 y media, después homeschooling desde las 12 y media hasta las 12 y media, y de ahí, 2 y media a 5, era entrenamiento de nuevo. Y de ahí nos íbamos a la casa. Y lo de salir con amigos y todo eso se me hacía un poco más fácil, porque como estaba en el gimnasio todo el día, mis amigas eran solo las que estaban en el gimnasio. Entonces, todos hacíamos lo mismo y como que los domingos que teníamos libre íbamos a ver una película en el cine o, no sé, algo tranquilo, porque obviamente estábamos cansadas. Lo hice un poquito más fácil, pero sí, la verdad, fue muy difícil, especialmente dejar a mi familia al principio. Vivir con otra familia era increíblemente difícil. Imagino, a esta edad ahí, vivir sola y tener esta carga de trabajo no debe ser fácil. Y cuál es lo que te quiero preguntar es que, yo sé que, por ejemplo, tú estás diciendo que tus únicas amigas o amigos estaban la gente que estaba contigo, pero yo sé también que en gimnasio o en todos los deportes ahí a este nivel, tiene mucha competencia y cada vez va a tener una selección entonces de la persona que va a representar así en la competencia. Entonces, ¿cómo lo vives también esta competencia con tus amigos cada día a esta edad? Pues porque está muy joven y entonces... Acá en Estados Unidos se me hacía más fácil, porque como yo estaba tratando de representar a Panamá, no tenía nadie más de Panamá que vivo acá, entonces mi competencia era como más como a ver qué hacía por video, pero no era tan así. Igualmente, no sé, en gimnasia siempre ha sido, o sea, ha sido un deporte muy... Sí está la rivalría esa que tiene que competir a alguien para ganarte ese puesto, pero siempre hemos sido como que muy supportive, apoyamos a las otras y queremos lo mejor para los otros. Y si a ella le fue mejor esta vez y se ganó el puesto, bueno, qué bueno, ella va a representar a Panamá mejor en este momento y se lo merece. Ok, Isabel, una pregunta. Disculpa. Normalmente hay veces que cuando nosotros realizamos estos podcasts, las personas piensan de que, hey, ¿cómo hace un atleta de alto rendimiento? ¿Cómo hace un atleta para poder llegar a los Juegos Olímpicos y cuál es el proceso? Hace un momento nos explicaste que comenzaste con tu clasificación a los Panamericanos, pero realmente cómo es el proceso. Existen unas competencias. ¿Cómo es el proceso y cómo es la calificación? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que sumar? En gimnasia, o sea, no digo cualquiera, pero no tienes que clasificar a un mundial. Si tu federación te inscribe, si tu federación cree que está suficientemente lista para ir a un mundial y te inscribe, puedes ir al mundial. Y el mundial el año antes de las Olimpiadas es clasificatorio para los Juegos Olímpicos. Y la verdad que no te lo sé explicar muy bien, porque este ciclo cambió, pero el ciclo pasado también era medio confuso. Si tienes equipo, que Panamá no tenía equipo, entonces no me ha aplicado a mí, pero si tienes equipo, la clasificación por equipo es dos años antes, en el mundial hay dos años antes. Y clasifican, creo que ocho, puedo estar equivocada, pero creo que son ocho, a las Olimpiadas directas del mundial dos años antes. Después, y los equipos que participaron pueden llevar equipo al mundial clasificatorio, el oficial clasificatorio. De ahí, los equipos, creo que pasan cuatro más, cuatro equipos más, y si llevaste equipo al mundial, pero no clasificaste como equipo, puedes llevar dos atletas. Y así se van llenando los cupos, hasta que hay un número límite que no sé cuál es. Y después de eso, después de ese número, quedan espacios para los que van individuales, que Panamá clasifica en ese puesto individual. Y es por, o sea, por puesto. ¿Cómo te fue en ese mundial y de qué posición quedaste? Y así vas clasificando a Río. El año de 2016, el mundial te clasificaba al test event, que era el siguiente año para clasificar a Río. Este año, según yo, no hubo test event. O sea, el proceso era diferente y también podías clasificar por otras rutas que incluían las Copas del Mundo. Pero tenías que ir a un, o sea, bastantes para conseguirlo, y tenías que sumar puntos. Y es un enredo que no entendí muy bien, pero... Sí, sí. A cambiar un poquito, a cambiar un poquito. Sí, exacto. Gracias. Sí, sí. Y, sabes, entonces, una vez que tú sabes que va a representar tu país, fuiste la primera panameña en juego olímpico gimnástico, entonces es importante recordarlo porque imagino que por un atleta es una locura y debe ser muy orgullosa de representar a tu país, es la primera. Sí. Antes de todo, fuiste siempre tu objetivo desde entonces empezaste a la gimnástica a cinco y media, fue siempre tu objetivo de un día voy a llegar a los Juegos Olímpicos o fue step by step que poco a poco viste a estar buena en esta serie que puedo lograr este nivel. De chiquita, creo que todas las gimnastas tienen ese objetivo de las Olimpiadas. Es como, es muy popular en las Olimpiadas, entonces todo el mundo tiene ese concepto de que si eres gimnasta vas a ir a las Olimpiadas, entonces, como que de chiquita creo que sí tenía ese objetivo, pero una vez que fui creciendo, tipo, de los 10 a los 14, 15 años, dije a lo mejor no soy tan buena como para llegar, me va a costar un poco, no sé si va a ser posible, pero vamos a seguir entregando, vamos a llegar a donde podamos. Y una vez que me mudé a Estados Unidos y avancé, iba avanzando, en el 2012, creo que ya tenía ese objetivo así bien mentalizado, como que quería llegar a los Juegos Olímpicos del 2016. ¿Y cuál es, disculpa Bárbara? No, no, no. Ah, ok. ¿Cuál es entonces en 2012 cuando te pusiste este objetivo en la cabeza? ¿Cuál fue el switch que cambiaste? Entonces, ¿no dijiste que te fuiste por Estados Unidos antes? ¿Cuál fue todo el procedimiento? Decirte, ok, Isabela, ahorita vamos por los Juegos Olímpicos, vamos a cambiar. O también por parte de tu entrenador, ¿se cambiaron algo? Hablamos muchas veces en nuestro podcast con psicóloga deportivo. ¿Todo el procedimiento, cómo fue, si tuvo un cambio o seguiste la misma rutina anterior? Creo que para mis entrenadores siempre fue como que ellos tenían una estructura que cuando llegué, esa fue la estructura que fui, que me incorporé en el gimnasio y su objetivo era, o sea, ayudarme a llegar al nivel que podía llegar, o sea, no necesariamente Juegos Olímpicos, no necesariamente Mundial, no necesariamente Nivel 10, pero como que ayudarme a mejorar. Y con esa mentalidad creo que fue lo que me ayudó a llegar a las Olimpiadas, porque si cambias muy, siento yo que si cambias muy temprano el switch o si empiezas a pensar en algo muy temprano, como que te quemas. Entonces, como poco a poco, vamos, o sea, en el 2012 fue mi primera competencia mayor, que te dije que saqué mi primera medalla en un sudamericano y ahí como que había visto cuánto había avanzado en ese, creo que año y medio, o sea, estaba muy, muy impresionada con lo que había hecho en año y medio. Y dije, bueno, si puedo hacer esto en año y medio, imagínate cuatro años más. Creo que sí puedo. Y, pero como que, me gusta como que poner metas cortas, porque si me quedo pensando en las Olimpiadas, falta tanto y uno pierde la motivación, si falta demasiado tiempo. Me ha pasado ahorita, aplicando medicina, y digo, ah, tengo tiempo para hacer esto, tengo tiempo para hacer lo otro, y de repente llega y tengo que hacerlo todo. Entonces, como que tener metas cortas es mucho mejor que tener metas, o sea, tienes que tener tus metas long term, pero... Isabel, ¿cuál fue el cambio o qué fue lo que tuviste que hacer? ¿Qué fue lo más difícil que tuviste que hacer en tu preparación para los Juegos Olímpicos? O sea, dime tú, como que a nivel de responsabilidad, ¿qué fue lo más difícil que tuviste que hacer? Y, definitivamente, dejar a mi familia en Panamá y mudarme a Estados Unidos. Claro, claro, decir sin tu familia, sin tu familia no es fácil. Y esta decisión que tomaste de ir por los Estados Unidos, entonces, como dijiste, voy a ir a un par de meses, ver un poquito de cuando viste la progresión que hiciste, y viste, voy a quedarme acá. ¿Cuál es la diferencia entre lo que estabas haciendo desde cinco años y medio en Panamá y después con lo que fuiste a hacer en Estados Unidos, ¿fue la intensidad, el número de horas, o fue el coaching que tenía una otra visión, un otro, otro herramientas para llevarte a un otro nivel? Sí, en Panamá, yo, como tenía talento, como le dice la gente, avancé muy rápido desde el nivel 3, 4, que comencé, hasta el nivel más o menos 8, 9, y de ahí como que me quedé estancada, desde los 12 años hasta los 14, tuve dos años como que no avanzaba, que no avanzaba. Y, o sea, en Panamá no teníamos la infraestructura, no sé si saben qué es una fosa, es como una piscina más o menos llena de... ¿De fondo? Sí, de fondo. Eso es muy necesario en gimnasia para empezar a aprender elementos nuevos, y eso no lo teníamos en Panamá. Entonces, me gustaba mucho avanzar y progresar a los elementos más difíciles, que de verdad que uno necesita una fosa para poder aprender y atreverse a hacerlo, porque muchas veces vas a quedar de cabeza cuando haces los primeros elementos, aprendiendo cosas nuevas. Y no teníamos eso, y los entrenadores todavía les faltaba experiencia, no tenían a nadie de ese nivel, y no quiero decir que no sabían cómo entrenarme, pero les faltaba experiencia. Claro. En el gimnasio de Estados Unidos tenían toda la infraestructura y tenían gimnastas del pasado, o sea, del pasado que tenían un montón de gimnastas que llegaron no exactamente a Juego Olímpicos, pero llegar a una selección de Estados Unidos es increíblemente difícil, y tenían muchas de las selecciones de Estados Unidos. Entonces, tenían la experiencia y tenían como que el background para poder entrenar, y además también, como empecé a hacer homeschooling, tenía más tiempo para dedicar a la gimnasia, tenía más. Claro. Qué bueno. Cuando te enteraste que ibas a los Juegos Olímpicos, ya esto es así como más de sentimiento, porque ya explicaste, y también la parte de cuando tu entrenador se entera, tu familia se entera, ¿cómo fue el momento? Porque me imagino que, como dijiste, tuviste el proceso de clasificación, que dijiste que fueron dos años antes, más o menos. Más o menos. Y, ¿cómo fue el momento que acordaron tú, el entrenador, las personas que estaban alrededor tuyo? Porque, obviamente, me imagino que, como dijiste, tenías una estructura y tú llegaste a los Estados Unidos y te adaptaste y fuiste evolucionando con ella. Pero no es lo mismo de que, por ejemplo, hagas lo que vas a entrenar, igual que tus compañeras, a que digas, ok, Isabela va a los Juegos Olímpicos de 2016 en Río. Y, ¿cuál fue esa diferencia que marcó de tu grupo? No es decir, como que las iban a excluir, obviamente, porque estás en un team, pero me imagino que hay alguna diferencia y también, pues, que nos digas cómo fue ese momento en donde todos se enteraron. Chicos, antes de seguir, les recuerdo que tenemos nuestro súper servicio de entrenamiento online para lograr tu objetivo de Lab Gym Delivery. Va a tener cuatro clases online, seis de la mañana, ocho, doce y seis de la tarde, seguido de Speciality Class, donde va a tener Bodybuilding, Weightlifting, Core y Mobility. Cada semana tenemos más de 500 workouts en video que puede usar para entrenar 24 horas o 24, 7 días a la semana. Chicos, tenemos también muchos tips en nuestra página de la panama.com y también nuestro servicio de comida premium saludable a domicilio, The Lab Kitchen. Un servicio de comida donde puede personalizar cada porción de macronutriente para lograr tu objetivo porque eso es lo que nos importa en The Lab, lograr tu objetivo. Este, mi papá fue el que me llamó para darme la noticia y la verdad, un sentimiento increíble, o sea, de satisfacción, de saber que todo lo que he hecho hasta ese momento, todos los sacrificios valieron la pena, porque, como dije al principio, no sabía si va a valer la pena hacer todo eso y llegar y cumplir ese objetivo y ser la primera gimnasia por competir en gimnasia por Panamá es increíble, nadie me va a quitar eso. Y, este, en términos de entrenamiento, no, es que no, sé que me están preguntando mucho como del flip the switch, de dónde hubo el cambio, pero, o sea, según yo, nunca hubo un cambio, siempre estamos entrenando como que con el mismo objetivo de ser la mejor en el, en este momento. Obviamente hay como que tiempos de entrenar, mucho más entrenamiento y hay tiempos de tomarlo suave porque no puedes entrenar duro todo el año, pero siempre tuvimos ese, como que todos los años, inclusive antes de las olimpiadas teníamos ese ritmo de entrenamiento que subíamos un poco la carga, bajábamos la carga y creo que en teoría, o sea, lo más que hubo un cambio fue mentalmente porque sabía que iba a competir en los Juegos Olímpicos y tenía que estar preparada para unos Juegos Olímpicos y representar bien a Panamá y entonces como que tratar de que cada repetición, cada turno que te tomaba en gimnasia valiera la pena porque en gimnasia es muy mental, es un deporte muy mental, nada más tienes un chance para hacer lo que has estado entrenando 10, 15 años y si no tienes esa fuerza, o sea, esa capacidad mental para ir a hacerlo en el momento que importa, es muy difícil y eso se tiene que empezar a entrenar y eso es lo que empecé a hacer, como que a tratar de hacer porque el mundial del clasificatorio no me fue muy bien, o sea, no fue con mis expectativas y no quería hacer eso de nuevo en las Olimpiadas, entonces cambié esa mentalidad y empecé a poner mucha más presión en cada turno que tomaba en las penas, en los entrenamientos para que mientras más repeticiones tenía como que successful, o sea, bien hechas, más, o sea, tengo más confianza en mí de que lo puedo hacer en ese momento. Totalmente. Entonces, como que tratar de tomar cada turno en serio y hacerlo bien en ese momento era algo que me enfoqué mucho entrenando para las Olimpiadas. Claro, tenías que acostumbrarte a competir, a sentir esa presión, ¿no? Normalmente se llama como que tarima, o sea, tú tienes como eventos como que para que tú te vayas acostumbrando a sentir esa presión y me imagino que la presión en los Juegos Bolímpicos ¿cómo fue? La verdad es que traté de no pensarlo, o sea, obviamente sí había mucha presión y mucho estrés y todo eso, pero traté de no pensarlo tanto así porque después me saco del lugar donde tengo que estar mentalmente y la forma de que llegué a competir fue ya llegué a los Juegos Olímpicos. Cada cosa que hago aquí es un plus, o sea, es... Claro. Entonces fui y mi meta fue ir a divertirme y pasarla bien y hacer lo que sabía hacer, pues, y la verdad que me fue excelente y tuve mi personal best en los Juegos Olímpicos que es muy difícil de hacer. Eso puede ser también la adrenalina ahí que te motiva y saca ahí el mejor. A veces la adrenalina juega en tu contra gimnasia. Totalmente. Y, bueno, según lo que estuve investigando, claro, para estar acá, ok, hiciste All Around en los Juegos Olímpicos cuando detudas, ¿en cuál te fue mejor? Creo que mi puntaje más alto fue en salto, pero salto tiende a tener puntaje más alto porque es tan rápido y es, hay menos chance para que los jueces te hagan deducciones. Ok. Porque te te califican en dificultad, o sea, qué tan difícil haces el salto y en ejecución, o sea, qué tan bonito, tan preciso es tu cosa. Entonces, como hay menos tiempo para calificar eso, salto tiende a tener mejores puntajes. Pero en Viga me fue muy bien. Sí, y de los cuatro, ¿cuál es tu favorito? Mi favorito, de chiquita te podía decir que Viga porque siempre, o sea, Viga se me hacía fácil. No me daba mucho miedo, entonces me atreví a hacer las cosas y tenía como la vida. Para mí es uno de los más como, o sea, no tienes nada. Ajá, es de los peores de competir. Odio competir Viga. Da demasiados nervios. El mío, el mío, el mío, el mío era, el mío era potro con arzón, no sé, hasta tengo uno en casa, mira. Guau. Ese tiene un salón más difícil de hombres. Ajá. Horrible. Isabel, quería regresar a alguna cosa que dijiste antes que estaba súper cool, que dijiste que el Juego Olímpico lo tomaste entonces con un objetivo pequeño y aplicaste lo mismo en tu estudio en la medicina y para mí eso es muy importante de hablar de esto porque mucha gente se pone un objetivo súper grande y como tú dijiste te quemas de una porque tiene demasiada opresión a ver algo como voy a terminar mi mi cartera de medicina o voy a ir a los Juego Olímpico sin pensar a todo lo pequeño step mucha gente no lo vive bien entonces me gustaría que nos hablas un poquito de cómo aplicaste esto en tu vida después de estudiante de estudiar todo lo que te enseño a la fin la gimnástica toda esta disciplina cómo la aplicas en tu estudio también yo fui a la universidad con beca atlética de gimnasia entonces entrené y estudié los últimos cuatro años porque me acabo de graduar y de poquito a poquito la verdad no sé cómo decirte que me tomaba una semana ok termina esta semana ok termina la próxima semana y así me iba y de repente pasaban 10 semanas y ya estábamos en finals 10, 16 semanas lo que sea que son pero si empiezas a pensar en todo lo que tienes que aprender y en todo lo que tienes que hacer y especialmente medicina porque los cuatro años de pre medicina son los que te como que te preparan para poder aplicar a medicina mucha gente dice que lo más difícil de la carrera medicina de Estados Unidos es entrar a medicina una vez que entras como que los profesores y todo el staff como que es they invest in you y tratan de que pases toda tu carrera y te dan todo lo que necesitas para pasar obviamente es muy difícil no digo que no pero como que me han dicho que lo más difícil es entrar a medicina entonces tienes que hacer un montón de cosas durante esos cuatro años de pre medicina para poder como que ser un competitive applicant entonces como que tratar de manejar todo eso con los estudios con la gimnasia o sea tenía que hacer un montón de voluntariado y en inglés shadowing a los doctores como que les gusta que a la escuela de medicina les gusta que hayas visto como que en qué te vas a meter que no estás como que diciendo que quieres medicina porque te da mucha plata no como que tienes que saber en qué te vas a meter y y todo eso y todos tus extracurriculars o sea cuentan entonces era muy difícil como que manejar todo eso en esos cuatro años pero con poquitas metas metas aquí 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 así y eso es disciplina yo veo yo veo los atletas de gimnasio que representan una disciplina siempre yo iba a entrenar un gimnasio acá también en en Panamá de gimnasio y ves ves esta niña que tiene como seis años y tiene mucho más disciplina que yo a 30 años están ahí enfocadas se pone silencio están en postura recta imagino que eso te ayudó muchísimo después en tu estudio no sé a organizarte viste desde desde pequeña tenía todo me voy a despertar a hacer mi desayuno ir a entrenar y todo esto porque inclusive desde chiquita cuando estaba en Panamá en la escuela yo iba a la escuela de que siete y media a dos y de ahí me iba a la casa y tenía como tal vez dos horas entre la escuela y gimnasio y más adelante no tenía nada de tiempo era media hora de almuerzo y ir al gimnasio y entrenaba cuatro horas y salía ocho y media nueve de la noche cuando hacía mi tarea tenía que programarme para poder hacerlo y y casi siempre la hacía apenas que me la dan en la escuela la hacía una vez y ya estaba lista como que organizarse para poder hacerlo porque la opción de no hacerlo no está en mi en mi option list así es eso está está cool y Isabela entonces ahorita una pregunta dejaste la gimnástica totalmente ok no por ejemplo antes estaba hablando que me entrenaba en el gym en No Edge que está en Panamá me parece que No Edge se llama en la costa del este con Natalia No Limits No Limits No Edge o Natalia sí No Limits y entonces para saber si por ejemplo te gustaría un día enseñar tú la gimnástica o de repente como una vez a semana como extraña y quiere ir a entrenar y hacer un poquito de gimnástica o para ti fue como ok esto ya voy a vuelta la página y ir adelante es una otra etapa de mi vida digo no te digo que la gimnástica quedó por fuera de mi vida porque ha sido parte de mi vida por todo este tiempo o sea toda mi vida que no la voy a simplemente tirar la basura y ya se acabó no ahorita acá en Estados Unidos estoy aplicando a trabajos en medicina mientras que espero a que me acepten en las cuales medicina y como están atrasados del COVID y todo eso les apliqué también para cochear acá en Estados Unidos ok entonces voy a mantenerme como que involucrado un poquito y como que mi meta si es como que mantenerme suficientemente fuerte y suficientemente flexible como que para si un día quiero ir a hacer unas cosas en mi gimnasio ir a jugar un poquito y eso si me encantaría porque ese sentimiento de volar en gimnasia es increíble y no lo extraña pero definitivamente si quiero como toda mi vida hice gimnasia nunca probé otros deportes ahora quiero probar otras cosas y ver qué tal cuando terminaste el high school que por cierto lo hiciste en casa y todo como llegó el sentimiento quiero estudiar medicina porque claro no sé si tendrías otras opciones o algo así y me imagino que es como que pues dijiste que son los cuatro años de preingreso que ya pasaste ¿cómo fue ese proceso de poder seleccionar esa carrera que de por sí es una de las más difíciles? Tengo un montón de familia que es doctores entonces como que siempre estuve más o menos como viendo eso no necesariamente mis papás o sea que no lo vi directamente pero sí lo vi como mi tío y mi bisabuela era pediatra y o sea tengo un montón de familia que era y después mi abuela se enfermó y siempre quería ir al hospital a verla y ver cómo estaba y como que los doctores la ayudaron un montón y me encantaba ver cómo los doctores hacían su trabajo mientras que la ayudaban y después en gimnasio también tuve varias lesiones y los doctores me ayudaron un montón y como que siempre me interesó ver cómo lo hacían y cómo me ayudaban y o sea cómo sabían tanto para ayudarme a seguir haciendo lo que quería hacer y en realidad sin ellos sin los doctores no hubiera podido llegar a los ojos olímpicos no hay forma y entonces como que ese sentimiento de que gracias a ellos lo puedo hacer me da las ganas de poder como que yo ser esa persona para alguien más como que ahora yo quiero ayudar a alguien a a llegar a ese sueño de ser olímpico o cualquiera que sea ese sueño ¿y qué rama te gustaría abarcar así? si me preguntas ahorita te digo que ortopedia porque es lo que veía con gimnasia y la rodilla y el pie y el y el tobillo y el hombro y me gusta todo eso y siempre me ha gustado pero no quiero decir que eso es lo que quiero hacer porque una vez que empiece medicina voy a ver un poco más cosas y no sé si algo más me ha gustado otra cosa me ha gustado me ha gustado me quedan abiertas opciones y ver qué tal pero por ahora sí me gustaría hacer ortopedia ok súper súper que bueno y desde el principio te escucho y decir ok entonces mi papá siempre quería que hago deporte y después cuando paré la gimnástica porque tenía estaba como un poquito cansada y después te fuiste con tu papá a hacer triatlón y después siempre te empujaron y ahorita que Barbara te preguntó sobre la medicina de igual forma fue un tema de inspiración también familiar entonces yo vi que tenía bastante motivación de tu familia y siempre siempre hay gente que te empujo y que de repente la chiquita cuando tu papá te dice necesitas hacer un deporte de chiquito pues no quiero y todo pero de repente después con el tiempo se puede ver que tiene que muy importante yo pienso si tiene si tiene papá o mamá que escucha este podcast motivar ahí los niños de ser activos y darle esta inspiración que es muy importante y puede crear ahí campeón de definitivamente y el deporte más que o sea que ponerte fuerte y salud salud física te da una disciplina increíble o sea ir todos los días a entrenar aunque no quieras aunque estés cansado te da una disciplina de que esto es lo que me toca hacer para poder hacer lo que quiero hacer y así mismo esto es lo que veo con mis estudios si quiero llegar a hacer eso tengo que hacer esto y aunque no no quiera hacer esto ahorita mismo me toca porque no hay otra claro eso es súper importante es súper importante y ahorita Isabela que entonces quiere quiere como se dice que apply para para hacer coche y entrenar cuál cuál el mensaje que quiere transmitir a todos estos niños que van a empezar que va a empezar que quieren empezar gimnástica o niños que de repente no no sabe pero que un futuro quiere empezar deporte cuál es tu mensaje cuál le quiere transmitir entonces a ellos la primera cosa digo que encuentren algo que les gusta porque si no les gusta no es muy muy difícil hacer todo lo que tienes que hacer porque hay veces que no te van a gustar las cosas que tienes que hacer pero a mí me encantaba la gimnasia entonces a mí no me gustaba correr porque me tocaba correr y lo tenía que hacer porque tenía que correr y era muy fácil porque me iba a ayudar a mejorar en gimnasia que era lo que me gustaba entonces lo hacía pero si no te gusta el deporte que estás haciendo encuentra hay demasiados deportes como para que no te guste hay uno que te va a gustar y pruébalos todos y encuentra tus metas o sea ponte tus metas long term pero encuentra metas cortas porque es mucho más fácil de llegar a esas metas cortas y así mismo así como más o menos alguna anécdota como como cool o como que recuerdas de todo porque siempre o sea pues yo todos hacemos crossfit pues Alberto es especialista en levantamiento olímpico y pues representa a su país Venezuela Mika es un buen deportista también es el estoy comenzando en este mundo entonces cada uno tiene su anécdota entonces quisiera como que me contaras esa anécdota así que recuerdes o que sabes que nunca me voy a olvidar de eso siempre hay algo que nunca te vas a olvidar este creo que tenía 12 años y fue yo competía iba había o sea viajado a competir pero por niveles que es lo más como básico y había dejado Costa Rica pero era todo por competencia de clubes la primera vez que fui a representar a Panamá fue a los 12 años creo y era una competencia que cada uno o sea era un panamericano de clubes pero eran los mejores de cada país y yo jamás había visto gimnastas tan buenas porque en ese momento ya estaba casi que en el nivel más alto que Panamá tenía si no era la mejor era una de las mejores ahí peleando ese puesto y nunca había visto tantas gimnasias y tantas gimnastas buenas en mi vida llegué al entrenamiento y nada más que las di y me dio regresé al hotel y vomité y vomité de los nervios que tenía que me tocaba a mí competir con esa gente impresionante eso no es fácil pero lo afrontaste peleaste y no me fue muy bien porque obviamente no era igual de buena que todas las otras gimnastas pero relativamente a mí me fue bien con lo que venía a hacer siempre tomas el lado positivo y lo hiciste súper bien de repente la primera en tu país a representar tu país en gimnasia eso y algo histórico pues la primera en la lista eres tú y esto nadie te lo va a quitar esto está está súper súper cool Alberto le pegó el prearranque le pegó el prearranque el prearranque el prearranque es cuando tú vas por primera vez en una competencia y uno está en sala de calentamiento o sala de entrenamiento y ve uno esos monstruos como que hay ahora no pero es ella habla ella habla por lo menos Isabel habla obviamente no llega a un nivel tan alto porque realmente como es Isabel el tema de que uno proyectarse hacia los juegos olímpicos era por lo menos el levantamiento olímpico no lo proyectaba tanto yo como atleta por el tema de que sabía en dónde estaba parado ¿se me entiende? sabía qué podía hacer pero por lo menos ahora yo me proyecto como profesional como coach profesional en weightlifting y sé que yo puedo llegar porque sé que tengo cómo llegar como atleta no lo no lo no lo pensaba pues solamente pensaba en vivir la experiencia y todo lo que ella dice como que si yo estuviera hablando en cuanto a cuando íbamos a la competencia qué se sentía qué no se sentía cuándo me iba mal cuándo no cuándo mejoré cuándo clasifiqué y toda la cuestión y es es súper emocionante la forma como ella cuando dice que la gimnasia que yo no voy a competir más los ojos le brillan como que ay no no voy a competir más es increíble pero por lo menos Isabela bueno obviamente Isabela es un monstruo al lado de nosotros en la parte deportiva pero como siempre he dicho cuando uno dura mucho en algo uno se vuelve parte de ello y jamás jamás vas a estar fuera de la gimnasia jamás siempre vas a hacer algo de ti y vas a hacer que me presentó a alguien soy Isabela Amado soy gimnasta por lo menos mira por lo menos yo tengo algo yo todos los días yo todos los días te veía aunque no lo creas porque en el gimnasio que yo trabajaba anteriormente exactamente en la salida del gimnasio para esas fechas del 2015 2016 estaban los postes con la publicidad de los Juegos Olímpicos ahí en toda la principal de Condado de Rey y tu cada vez que salía veía tu foto y veía la viga y creo que estabas de tu atrás así yo no sabía que en Panamá si tenía atleta en gimnasia pero súper súper cool y bueno éxito es un deporte que está creciendo gracias sí oye eso es histórico histórico entras en la historia deportiva del país y eso no es para todos Pablo la historia sí y a esta edad porque eso es el tema también porque va a tener deporte donde los atletas van a llegar a una edad como más avanzada entonces ya al nivel de maturidad o de aguantar el estrés va a variar de persona en persona pero de repente nadie te prepara a esta edad a afrontar todos estos tres a la mirada de la gente y toda esta presión porque muy joven va a representar tu país tiene hay millones de personas que te mira atrás de la televisión y tú te sientes esto peso solo hombro y a esta edad tú dices coño no puedo fallar tiene toda mi familia que me mira amigo necesito ahí sacarme mejor y esto a esta edad no es fácil tiene gente que a edad muy avanzada no aguanta esta presión por eso antes estaba hablando sobre la disciplina de todo esto porque tiene una preparación mental y y pues lo que yo pienso es que cada atleta tiene un buen potencial va a tener persona que va a tener un mejor potencial de los demás pero se va a añadir después la disciplina del entrenamiento y el mindset porque el mindset puede ser un súper atleta pero sin competencia cada vez falla porque como tú dices tiene un shot ahí te prepara 15 años y tiene un shot y si lo falla y eso es una es una demostra de un mental súper fuerte y de repente a esta edad no es fácil entonces de verdad congrats es súper trabajo Isabela porque es un intenso importante decirlo porque tiene gente que aguanta mucho menos presión ahorita adultos le cuesta y a esta edad lo lograste hiciste un súper trabajo entonces de todas maneras envíanos tu currículo porque estamos aplicando en el gimnasio de gimnasia para cuando vengas de visita puedas ayudar a tu plato y ¿no planeas de regresar por acá ahorita te va a quedar entonces Estados Unidos la verdad es que mi plan era regresar este año que estoy esperando lo de la aplicación ok pero cuando estuve allá dos meses con COVID encerrada claro dije no puedo totalmente totalmente fue siete meses ahorita yo vi que en Europa está empezando a cerrar algún gimnasio de nuevo alguna cosa entonces claramente si tiene más libertad allá sí está mejor inclusive a mí ya me dio COVID ah sí te dio ¿cómo te fue? es una buena vamos con eso yo le piso dos dos entonces chicos con Isabela que le va a dar mi experiencia ¿cómo te fue? tengo una amiga mi mejor amiga de acá de Virginia también fue a la universidad por gimnasia y fue a Alaska siempre le encantaba Alaska y siempre me ha dicho tienes que venir a visitar tienes que venir a visitar pero con gimnasia nunca tenía el tiempo libre para ir a visitarlo entonces dije una vez que ya termino mi carrera voy a ir entonces apenas que tomé mi examen de admisión me fui a Alaska y apenas te llegas en el aeropuerto o sea requirement hacerte el test yo no tenía idea y me lo hicieron y tres días después me dieron los resultados y eran positivos si no me hubieran hecho eso jamás me hubiera enterado medio un dolor de cabeza que pensé que era jet lag porque había viajado desde el East Coast hasta Alaska que son cuatro horas de experiencia y yo decía no se pasaba no pasa nada y después más adelante sí se me fue el sentido del olfato y el gusto pero eso fue todo y ya y ya me regresó no viste no viste la Alaska entonces sí alargué mi viaje tuve la cuarentena o sea la cuarentena requerida lo hice en un Airbnb separado de todo el mundo claro y de ahí me quedé más tiempo y visité qué lástima tú haces un viaje y llegas y te ves 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 y tú ya te ves y te ves y te ves y te ves no no estoy en Alaska no primero en Alaska es uno de mis sueños de ir por allá y de repente tú esperaste de terminar todo tu carrera y ir por allá y vayas te haces el test y tampoco no puedes ver en Alaska así no imposible imposible pero ya no te pego no te pego más pues solo dolor de cabeza y después ahí es en donde yo digo que el hacer deporte ayuda mucho todo de que por ejemplo pues uno ha tenido contacto y eso y nosotros pues ninguno de nosotros nos ha dado nada pues obviamente a veces uno tiene como un síntoma yo lo tenía pero no lo no me tiene a mí me dio 10 veces antes que me dieran verdad o tal vez si ya no dio y no lo sabemos sí no lo sabemos exacto eso es verdad la verdad es que yo no me hubiera enterado porque ni siquiera me di cuenta que se me fue el olfato sino que mi abuela después me preguntó que se me había ido y yo dije pero no es la locura imagínate que aquí todavía tiene el gimnasio cerrado y no tenemos fecha para reafrir pero de repente si hacer deporte yo pienso que ayuda muchísimo después van a tirar un caso de un deportista que se murió y todo pero eso es un caso excepcional pero yo pienso que ayuda muchísimo y tiene un sistema ahí más fuerte y ese no todo sí definitivamente súper súper Isabela muchísimas gracias entonces chicos este podcast fue una bomba con Isabela ahí que le llevó muchísimos valores disciplina objetivo así pequeño objetivo para lograr para lograr su meda que esto eso es muy importante un mindset muy fuerte y que vayan a visitar el Alaska también eso pero así es Isabela donde te podemos buscar su Instagram tu perfil Isabela Amado Isabela Amado así súper cool para 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 conocerte y de verdad de nuevo imagino que te lo diciéndole un montón de veces pero súper trabajo porque eso chicos es muchísimo trabajo muchísimo porque ahorita antes de hacer este podcast he estado mirando una aina de Michael Jackson de Michael Jordan que estaba diciendo que toda la gente lo felicita por todo los puntos que puso todos los games que ganó pero no ve todo el trabajo que tiene atrás y eso es importante de notarlo de empezarse cada mañana enferma imagino que también cuando tenía lesiones ahí que iba duro igual y esto la gente no lo pensa ve solo el momento de gloria de a los Juegos Olímpicos pero no ve todo los 15 años atrás de trabajo de de todo entonces varias veces me tocó ir a entrenar enfermo porque me decían ¿y qué pasa si estás enfermo en la competencia? tienes que venir a entrenar y hacerlo de todas formas y yo mareada así que no veía los aparatos entonces ¿cómo lo voy a hacer? Totalmente y eso es importante importante de siempre ahí explicarlo porque no no es fácil y listo Isabela muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo para compartir con nosotros gracias a Barbie Barbie tu Instagram también la la máquina barbara punto de la Panamá eso y Alberto no no lo voy a decir W W L 5 8 3 5 8 3 para más información muchísimas gracias Isabela de nuevo que la pasas súper bien si un día regresas por Panamá y que tenemos el gym el gym abierto con mucho gusto ahí pasa a saludarnos con un curso de gymnastics para eso sería un honor sería un honor y gracias de nuevo y que la pasas súper bien que pasas un excelente día gracias a todos chicos y nos vemos en un próximo episodio chicos de la podcast ahí chao chao chicos antes de seguir les recuerdo que tenemos nuestro súper servicio de entrenamiento online para lograr tu objetivo de la gym delivery va a tener cuatro clases online seis de la mañana ocho doce y seis de la tarde seguido de specialty class donde va a tener bodybuilding weightlifting core y mobility cada semana tenemos más de 500 workouts en video que puede usar para entrenar 24 horas o 24 7 días a la semana chicos tenemos también muchos tips en nuestra página de la panama punto com y también nuestro servicio de comida premium saludable a domicilio de la kitchen un servicio de comida donde puede personalizar cada porción de macronutriente para lograr tu objetivo porque eso es lo que nos importa en de la lograr tu objetivo de la